hola amigos de cancún channel y contrapuntos noticias nos encontramos aquí en el colegio lazaya en la casilla y bueno más bien dicho en la sección 161 su nombre por favor señor miguel cole fue su experiencia la gente está muy metida con esto de las elecciones me da mucho gusto nos gustaría que todos los jóvenes hagan conciencia del momento en que estamos y vengan a votar fue muy rápido la verdad y sostener muy bien no tenemos ninguna que más bien es recomendar a la gente que todavía no lo ha hecho que vengan a votar tenemos hasta las 6 y más no recuerdo no para venir el protocolo de sanitación como estuvo que estuvo bien justo antes de llegar a la casilla que nos tocaba pues nos dieron primero nos orientaron por el apellido cuál era la que nos tocaba luego éste nos dieron sanitizante nos hicieron esperar hasta que se desocupara los espacios que las personas que iban adelante nuestro y luego ya pasamos a votar ahí a crayón no era pluma había cara de crayón y luego pues le marca unos dedos le devuelven la credencial del lector y aún no sale sin complicaciones cuánto nos hicimos no más de cinco minutos no más cinco desde que llegamos hasta que salió no más de cinco minutos tú ya una una casilla con susana distancia entonces sí sí la fue por supuesto y nos dimos cuenta que las otras casillas están ahí cerca también seguían los protocolos de seguridad inclusive la gente los que agarraron la credencial del lector hasta con sus pañuelitos sanitizados para evitar ahí el montaje está bien unas palabras más para el público para invitarlos a votar a que salgan a votar bueno pues este el momento en que estamos viviendo en méxico es realmente histórico es único precisamente por lo que pudiera significar para todos y por lo mismo independientemente de cuál sea su preferencia electoral o de partido con las recomendaciones que vengan que voten verdad que voten de manera racional en la televisión en los medios hubo mucha desinformación mucha mucha información incompleta falsa de plano este pero en fin adelante lo importante es que vengan a votar que haya que hayan votos eso es lo que va a marcar la diferencia en este país y cada vez que la gente participe más eso de que la política es cosa aparte que no se debe platicar entre familia si se debe platicar tenemos que hacer conciencia y tenemos que estar muy al pendiente lo que hagan las personas no no solamente cuando votamos sino después lo que hagan organizarnos y presionar para que las cosas sucedan aquí está muchas gracias bueno estamos aquí entrando al colegio la salla vamos a ver cómo está funcionando esta casilla como vemos hay varios varios casillas aquí bueno vamos a pasar a ver si nos dejan porque no nos han dejado pasar unas palabras no 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 adelante una entrevista una entrevista cómo ha sido el proceso de las elecciones el proceso ha sido bastante movido la gente está participando se le ve que está muy entusiasmada desde temprano ha venido mucha gente y continuamente sigue llegando y llegando y llegando y quieren participar eso es lo más importante ok esta casilla se abrió puntual porque hemos tenido información de que no todas las casillas se están abriendo si se abrió puntual de hecho en algún en algún pedazo un pequeño retraso de algunos minutos porque en lo que terminamos de armar y el viento tumbaba las cosas entonces en eso nos retrasó un poquito pero fue de ciertos minutos pero al fin y al cabo fue puntual la apertura en general ningún inconveniente ningún inconveniente ningún inconveniente perdón si aquí en el café la disputación gracias hola cómo ha sido el proceso en esta casilla qué tal qué tal pues bien hasta el momento todo muy tranquilo este parece que que si está viniendo la gente a votar y pues bien hasta el momento sin ningún inconveniente no hasta ahorita ninguna no se ha presentado nada muchas gracias de nada bueno parece ser que en estas casillas no ha habido ningún problema y las casillas se abrieron puntuales sí vamos a salir a ver qué qué opinión tenemos de otras personas no perdón bueno este nos despedimos estamos próximos a una emisión mi nombre es claudia nos vemos pronto y 5 6